Hola chamacos, ¿cómo están? Bueno, pues ya estamos aquí para platicar de libros para niños. Y esta semana no tenía un libro en especial de qué platicarles, ni dos, ni tres. La verdad es que no sabía de qué platicarles, así que me fui a la librería y me encontré con tres libros muy buenos y que son novedades. Entonces, esos libros están recién salidos hace unas semanas o meses de la imprenta y la verdad es que están muy buenos. De hecho, dos de los que compré son de una editorial que se llama Picarona y que en Gandhi los encontré con descuento. Si compraba dos, uno me salía a mitad de precio y entonces aproveché. Dos que tenía muchas ganas de comprar desde hace tiempo y uno que también es novedad, que es de Océano Travesía. Y bueno, pues empezamos. Dibújame un principito de Michael Van Severen, espero haberlo pronunciado bien, editado por Océano Travesía. Y esa es una historia muy simpática que aparentemente es invertida a lo que sucede con el principito. Es un borrego pidiéndole a un amigo y luego a su mamá que le dibujen un principito. ¿Pero qué resulta? Resulta que en el colegio les piden que dibujen. Y esta historia es muy común, yo la viví, que te piden que dibujes y hay uno que dibuja increíblemente bien. Y tú que eres el peor del mundo dibujando lo que sea. Hasta las líneas me salían chuecas. Y de esto trata, dibujame un principito. Este borreguito no sabe dibujar, le cuesta muchísimo trabajo, le pide a su mamá que le ayude. ¿Y qué creen? Su mamá es malísima también. Entonces, siempre en el salón hay uno que dibuja increíble y que dibuja los principitos súper padres. Pero es muy complicado competir contra eso. Y el borreguito entra en un gran dilema, en una frustración terrible. ¿Y qué será que sucederá para que esto se resuelva? Porque no siempre el que dibuja más derechito es el mejor. A veces lo importante es la imaginación y la expresividad que le da uno a sus dibujos. Yo en lo personal, cuando hacía los periódicos para niños, como gente chiquita o como monitor, me gustaba que los dibujos, más que estuvieran perfectamente bien hechos, que tuvieran fuerza, que fueran interpretativos, que tuvieran un estilo particular de cada niño. Y eso es lo que a mí más me gustan los dibujos. Creo que este cuento trata un poco sobre eso. Les va a gustar, les va a encantar y aparte el título es increíble. El segundo libro que les voy a platicar es A mí me encanta imitar. El texto es de Yi Feng Shou y las ilustraciones de Qi Wan Chen. Hace un par de años, para los que nos escuchan en radio, ya había yo entrevistado a Qi Wan Chen en la Feria del Libro de Guadalajara. Pues ahora regresa con este nuevo libro que trata sobre una pequeña niña que le encanta hacer todo lo que ve que hacen los demás. Y no lo hace en mal plan, sino que si mamá tira los desperdicios al cubo de la basura, pues ella tira sus juguetes, igual que lo hace su mamá. O si la mamá se pinta los labios, pues ella, ¿cómo decirlo? Pues se colorea la cara también. Y así todo lo que hacen los adultos, le gusta hacerlo a ella. Híjole, pero no todo, no todo le queda tan bien, ni todo es tan buena idea. Entonces los adultos tendrán que cuidar las cosas que ella hace. Un libro para muy pequeños, que seguro van a disfrutar los bebés, los niños pequeños, pero también los grandes, porque es una historia súper tierna con estos personajes tan bonitos que hizo Qi Wan Chen. Y el tercer libro es buenísimo. Y sé que desde el título les va a gustar. Se llama Los calzoncillos maléficos. Es de Aaron Reynolds y las ilustraciones de Peter Brown. A Peter Brown ya lo hemos reseñado en este espacio con libros como Mi maestra es un monstruo o El señor tigre se vuelve salvaje, que son de Océano Travesía. En este caso es de Picarona, igual que el de Qi Wan Chen. Y trata sobre este conejito que se llama Hasper y que le encanta sentirse conejo grande. Ya no es un conejo chiquito, ya es un conejo grande. Pero ¿qué sucede cuando tiene que irse a comprar calzones con su mamá? Pues los calzones blancos, 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 súper blancos que su mamá siempre le compra, pues no son tan cool como los calzoncillos maléficos que a él le gustaría tener. Y como eso, como Yano es un conejo bebé, pues le gustaría tener unos de esos que... Porque a él ya no le da nada, nada de miedo tener unos de esos calzones maléficos. Pero ¿qué sucederá con Jasper y con los calzones? Bueno, pues eso lo averiguarán en esta historia de misterio, terror y calzones que presentan estos autores. Y así, esta columna de esta semana en la que hay un conejo con calzones maléficos, una nena que le encanta imitar a todo mundo, y un borreguito que no sabe dibujar principitos. Así, espero que tengan muy buena semana, que la pasen muy bien, dibujen mucho, que siempre dibujar es muy bueno. Hasta dentro de una semana, que estén bien. Adiós.